Vamos a repasar con el comentario de Matías Martín, el compacto de este partido, Matu, todo tuyo. Arrancó mejor Lanús con un River dormido, desorientado, presionó en la mitad de la cancha, muy atentos de la Vega y Lautaro por las puntas. Acá, no sé por qué la va a buscar Moneira y la pelota estaba afuera, pero confunde su actitud al árbitro, quien da lateral para Lanús. La jugada es larga, de todos modos, porque Pasquini la mete al área, Rivas no llega a cabecear. Va a cerrar en el área de la Cruz, la despeja Martínez Cuarta, y acá es donde Gómez la vuelve a meter, tras el remate fallido de Lauchacosta, la mete para Quema Ciel, piecito adelante, pueda controlar, girar las líneas de Pasto y el color. Se ve como el pie derecho, discutible, el 1 a 0 para Lanús, que no solo ganaba, sino que jugaba mejor. No es que River haya levantado mucho, un par de jugadas en el primer tiempo, un remate de Escoco abierto, y acá Escoco que no puede controlar de primera, lo busca Moneira, Moneira descubierto, Pasquini bien cuando fue al ataque, flojo cuando estuvo en defensa, nunca cubrió. García Guerreño descuida a Nacho Escoco que tiene tiempo de controlar, de girar, de definir, y de poner el 1 a 1 para llevar tranquilidad a un primer tiempo que no había sido bueno de River. Gallardo en entretiempo evidentemente habló, habló y con mucha firmeza, para que Mora se encienda, para que de la Cruz empiece a jugar mejor, para que Mallada pase al ataque, para que Moreira también se integre y busque con más lucidez. El ataque tuvo que mover piezas también, poner a Santiago Sosa en la mitad de la cancha ante la lesión de Enzo Pérez, y después entraron los que juegan habitualmente, acá de la Cruz, Escoco de vuelta tratando de girar, y Sosa que se encuentra con el partido 1 a 1, con esta chance de rematar, dijo igual entraba, no, no entraba, salía, dio en el palo y le rebotó en el hombre de un arquero, que estaba esperando ver el desenlace de la jugada y jamás se imaginó que iba a poner en ventaja a River. Le sale todo a este River después del Clásico, encontró el empate sin demasiado trabajo, encontró la victoria en el 2 a 1, con un poco de fortuna tras el remate de Sosa, encontró la diferencia de dos goles en la cabeza de uno de los jugadores que hasta ahí había jugado más flojo el partido, que es Luciano Lolo, reivindicándose y después completando un correcto partido, y después de ese 3 a 1 vienen los toques, este de la Cruz hacia adentro, lo dicho, el toque de Escoco de primera es maravilloso, pues Mayada tiene tiempo de pensar y de la Cruz de definir, pero el cambio de sentido de Moreira, la profundización de Escoco, todos los valores son destacables porque si Mayada no iba, la jugada no seguía. El gol del partido, sin lugar a dudas, el gol de De la Cruz. De vuelta a Mora con un desgaste tremendo, Lautaro Acosta que lo suelta, Borré que busca el centro al primer palo para De la Cruz, el centro no es bueno, se pasa el lateral, se pasa el central, y Palacios queda solo para definir de zurda con su inteligencia clásica, es simplemente ver hacia dónde va el arquero para cruzar, cara interna, un pase al fondo del arco y poner el partido 4 a 1. El abrazo de Zucculini, otro de los que jugó bien, perdón, 5 a 1 el partido. Sobre el final, River con un arranque flojo y con un segundo tiempo bárbaro, termina ganando y convirtiendo una goleada. En el ciclo Gallardo, Alario hizo 41 goles, Mora hizo 34, Pitti Martínez 30, Sebastián Driuzzi 28 y Nacho Escoco quinto, con este gol llega a los 27.